¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como la que dada, la lengua de todo, ¿qué pasa? Esta lengua es un poco de que no tiene el campo ¿Para qué tipo de cosas? ¿Cómo están? ¿No pueden pensar en el campo? ¿Nos hay campo? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No puedes pensar en el idioma? No puedes pensar en el idioma ¡Gracias! ¡Gracias! y 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